Una mujer sin condición me dijo sírvete de mí lo que quieras Y tanto me serví que hoy nubla mi razón No sé si vivo fuera o dentro de su corazón Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero De estrellitas y duendes vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños como tinta indeleble Como mancha de acero no se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tú lu 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 lu… Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un equipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo Llenas tú Llenas tú de amor Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti La conocí una tarde Con su guitarra cazaba boleros Tenía puesto un giro Y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guille mis ojos y un delfín Pinto una ola risada en su pecho Luego reí Y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de chelo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acuesta en mi barba Estudiar geografía Y ya Es como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eh, eh, eh Na, 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 na Cuando me besas Un premio Nobel Le regalas a mi boca Cuando te beso Tiembla la luna Sobre el río Y se rebosa Según en el timing Y ya Sigue el сколько Unvor Salva Suscríbete Salva Y